Que él prendía velas y rezaba y ahí se mantenía él todo el tiempo. Una persona medio, más o menos, con problemas mentales. Pero nada, gracias a Dios, nada que lamentar. Él pudo salir y no se quemó nada más que los gestos que habían adentro de la casa. No hubo pedida humana. ¿A qué hora pasó el hecho? A las 5 más o menos de la tarde. Pero se quemó todo, él pudo salir, no hubo nada que sacar. Todo, todo, nada, nada que sacar. Y el cuerpo de él nada más que no se quemó. Que vengan a ver de refugio para que puedan ayudarlo porque es una persona que quizá hay que ponerle una mano amiga. Y por supuesto hay que ayudarlo de toda manera. Ayudarlo para su casa que vuelva a su hogar porque ahora quedó sin hogar y quedó en la calle totalmente. Evitamos de que hubiese prolongado otro sitio. Que esa es nuestra función, evitar de que no se vaya a prolongar a otra vivienda hace daño. Los bomberos participaron, pues se hizo el trabajo. Tres velas, tres velas. Porque se quemó y las casas se quemaron. Yo estaba sentado afuera. Y todo eso se quemó, todo eso se quemó. Yo había rezado 17 veces, había rezado 17 veces. Tres velas. Gracias por ver el video.